Muy buenas tardes, hoy los saludamos desde el centro de fauna silvestre del distrito. En este lugar hay alrededor de 800 animales que están en proceso de rehabilitación porque han sido víctimas de la trata y la tenencia ilegal de especies silvestres. Hoy en las mascotas de Alejandra va a quedar muy, muy en claro quiénes son mascotas y quiénes no. Bienvenidas. Nos llegó por ejemplo un primate, un mono cariblanco con más de 18 años de cautiverio con una cadena atada en su ingle. Tenemos particularmente el caso de un mono araña que llegó con moñas, con moñitas rosadas como si fuera casi una niña. Ella solo comía empanadas, pasteles, poni malta. Triste, ¿verdad? Y eso son solo dos de los ejemplos de las miles de historias que lamentablemente han encerrado estas jaulas. Les presento el centro de fauna silvestre de Bogotá. Tiene un área encargada de la atención integral que se le brinda a los animales silvestres que son víctimas del tráfico y la tenencia ilegal. Nuestra tarea diariamente es recibir los animales que llegan en muy malas condiciones. Su tarea es tratar de reparar el profundo daño que humanos insensatos causan en estos animales. Los que son principalmente traficados son las aves, seguido del grupo de reptiles con la representación de las tortugas. El grupo de los primates es uno de los grupos más difíciles de recuperar y de rehabilitar. Dentro de esta jaula tenemos uno de los casos que más nos ha tocado. Es de la especie Ateles híbridos y es una especie que está críticamente amenazada. Es decir, en vía de extensión y en lugar de estar en su hábitat natural y poder reproducirse para no desaparecer, está en esta jaula en un arduo proceso de rehabilitación. La recuperación de un animal silvestre muchas veces puede ser irreparable. Las consecuencias de un cautiverio forzado, de una malnutrición, de un maltrato, los limita a que queden toda su vida en cautiverio. Bueno, mira yo a esta tortuga, lamentablemente es un individuo que ya no puede mejorarse su condición. Sí, es un animal que quedará destinado al cautiverio permanente. Hemos tenido animales que llegan cantándose rancheras, diciendo groserías, llamando personas todo el tiempo. Y rehabilitarlos es muy complejo y son animales que probablemente no se pueden liberar porque podrían llevar esos comportamientos a las poblaciones naturales. Veterinarios, biólogos, zootecnistas, cuidadores y alimentadores buscan brindarle el mayor bienestar posible. El acceso al centro es restringido, no se les habla a los animales, no es permitido ponerles un nombre y todo. Hace parte del programa de enriquecimiento ambiental. En Vía Silvestre ellos duran horas buscando su alimento y acá en 30 minutos pueden comerse todo. Entonces se busca ocultárselos en diferentes cosas para que gasten más tiempo buscándolo. Cuando sepa, le ofrezca, no vea la tenencia ilegal de fauna silvestre, no dude en denunciar. Es un delito y está penalizado por la ley. Ella no es una mascota, él no es una mascota y ella tampoco es una mascota. Lo ideal sería que no existieran estos centros en nuestro país. Pero tristemente existen y gracias al amor de este equipo interdisciplinario, en el 2018 casi 3.000 animales fueron atendidos en este centro, pero solo cerca de 1.000 pudieron ser libres de nuevo. Y ojalá todos los que ingresaran pudieran regresar a su hábitat natural y continuar con esa bella misión también que tienen en el ecosistema. Una de las actividades que más disfrutan las personas que tienen perro es salir a ejercitarse con ellos. Por eso siga al pie de la letra estos cuidados básicos para garantizar el bienestar de su amigo de cuatro patas. Verifique la temperatura del piso. Si pone el lado contrario a la palma de su mano contra el suelo y lo tolera más de cinco segundos, su mascota también lo hará. Tenga presente que los pulpejos de los perros son mucho más sensibles que nuestras manos. Use un bloqueador solar. Aplíquelo en zonas delicadas como abdomen, orejas y hocico. Si el perro está afeitado por alguna razón médica, el bloqueador es indispensable. Tenga especial cuidado con las razas de pelaje en tonalidades claras y con los albinos. Si está en actividad, no le ponga ropa. Esta afecta su transpiración. Hidrátelo. Máximo cada 30 minutos debe tomar agua si está en actividad constante. De esta manera le evitará un golpe de calor. Hoy nos vamos reforzando el mensaje de la no tenencia, la no venta y la no comercialización de especies silvestres. Y también les recuerdo que estamos esperando los videos divertidos de sus mascotas. Súbenlos a las redes sociales utilizando la etiqueta de las mascotas de Alejandra para que ellos también dejen huella en esta pantalla. Chao.